América Latina y su historia de violencia institucional. México, entre tantos antecedentes de dicho país, uno cercano, uno de este siglo, Ayotzinapa. De por sí, el nombre ya les remite seguramente a ustedes a la historia y es lo que hace que Ayerén nos empiece a contar qué es lo que sucedió y qué es lo que sucedió hoy. Bueno, un caso, Ariel, que conmocionó no solo a México, sino al mundo entero, porque 43 estudiantes mexicanos de una escuela secundaria hace casi seis años, el 26 de septiembre del 2014, fueron desaparecidos, se subieron a un colectivo, iban hacia una manifestación y en ese momento los detiene la policía, o la teoría decía que los había detenido la policía, que los habían entregado a un grupo narco y que sus cuerpos habían sido asesinados y que sus cuerpos se habían sido incinerados y tirados al río y ahí es donde aparecen justamente los cuestionamientos de los familiares que dicen, bueno, ¿esto qué es lo que pasó? En ese momento, mientras gobernaba Peña Nieto, dijeron, bueno, el caso se cierra acá, los restos fueron tirados al río y no vamos a encontrar esos restos. Bueno, eso fue cuestionado porque de hecho hubo una versión que fue desacreditada por la propia CIDH y por el equipo argentino de antropología forense que también empezó a colaborar con esas investigaciones y dijeron, nosotros esto en el 2015 no tenemos evidencia de que esto realmente fue así, es decir, no puede ser esa la verdad histórica, la verdad oficial, y este es el nombre que le pusieron, esa es la verdad histórica, cerrado el caso, listo, otra cosa. Bueno, lo que pasó en el día de hoy es que la Fiscalía General identificó restos de uno de ellos, de Cristian Rodríguez, y lo identificó a 800 kilómetros de donde se decía que habían sido identificados esos restos, los cuerpos, es decir, no fueron identificados en un lugar que se pensaba sino a 800 kilómetros de ahí, lo cual básicamente y la importancia de todo esto es que abre el caso, vuelve a poner el caso sobre la mesa y decir, acá hay pruebas de que estas personas habrían sido asesinadas con complicidad, digamos, con el tema del avance de los cárteles mexicanos, del narco mexicano, complicidad de la policía y complicidad de las autoridades también políticas del lugar que habrían estado implicadas en el caso. Te parece escuchar al fiscal que luego te hago una pregunta. ¿Pueden realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas? Una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre. Uno de los jóvenes normalistas desaparecidos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Andrés Manuel López Obrador había armado una comisión, el presidente mexicano actual asumió fines de 2018. Esa comisión terminó siendo clave, resultó clave. Sí, resultó clave y esto de hecho lo señalan desde la Fiscalía General hoy, comunicaron su posición a través de su cuenta de Twitter, donde resaltaron el papel de López Obrador, donde dicen que ha sumado una actitud a llamar a contribuir a la sociedad, a colaborar a la sociedad para el esclarecimiento del caso. Es decir, acá podemos ver que cuando hay también voluntad política de esclarecer o de avanzar en una comisión independiente que avance, porque también fue muy clave el rol, insisto acá, del equipo argentino de antropología forense, que es muy reconocido a nivel internacional en el esclarecimiento del caso. Entonces, me parece que acá, digamos, se marca una bisagra importante de cuando la política da cierta espalda para avanzar en este tipo de esclarecimientos de los casos o no, en un país que yo te diría que el tema de los 43, más allá del caso concreto de ellos, el problema es que actualmente en México tenemos más de 60.000 personas desaparecidas. El 98% de esas personas, de esas 60.000 personas desaparecidas, están declaradas desaparecidas desde el año, desde el 2016, si mal no recuerdo. Es decir, es muy reciente. Es decir, nosotros aquí hablamos de los desaparecidos en época de dictadura militar. Allá, en democracia, tenemos esta cantidad de personas y se estima que más porque muchos de ellos no se animan a hacer las denuncias. Es decir, un problema que atraviesa México y que deja al descubierto el caso de la brutalidad y a veces de la impunidad cuando no se avanza en este tipo de investigaciones. Si aquí no cicatrizó, allá está absolutamente latente. Bien, Angelén, gracias.